Ya me desmaquillé, vean mis ojeras, nada más me faltó despintarme los labios, es que me estaba probando unos labiales que quería ponerme mañana, pero quería contarles que ya dejamos a Santi con mi mamá y que lloré muchísimo, 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 porque sentí muy feo, siento que como que lo abandoné. Yo sé que son dos días y que puede que sea exagerado, pero de verdad lo extraño mucho, última vez que me van a ver, ahí está Laila, con mi panza, 39 semanas con sábado, domingo, con dos, con tres días, y pues ya en unas horas nos vamos. Y por cierto, en este embarazo me salieron unas manchitas, por ejemplo, esta sí se me hizo súper súper fuerte, esta me salió con Santi, igualita, pero se me quitó después y esto es efecto del cubrebocas. Pero fue la única mancha que tuve así, las otras son como que pequitas que ya tenía, y esta sí fue demasiado grande ahorita que la veo, pero bueno, no importa, ya la quitaremos después. Vean qué hinchados tengo los ojos, lloré muchísimo, amigos, pero bueno, que todo salga bien. Sí estoy nerviosa, pero todo va a salir muy bien. Ya armamos la cuna de Noa, esta vez escogí esta que es para hacer colecho de chico, es next to me, esto se quita, todo esto, y se hace una extensión a la cama. Obviamente que faltan más cobijitas y faltan el colchón antirreflujo que es súper 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 importante. Este, que bueno, va a estar pegado a mí todo el tiempo, ¿verdad? Pero decidimos que esta era la mejor. Y este cojincito, este lo escogió Santi, pero según era para él. Le dije, está muy chiquito para ti, y me dijo, bueno, se lo voy a dar a Bebito, y se lo puso aquí. Pero ya estamos listos para recibirte. Sí, para recordar cómo llegamos al hospital. Son las 6 de la mañana. 2 para las 6. Es la primera vez que llegamos puntual a algún lugar en nuestra vida. Nos tuvieron que llegar hasta ahora para que nos atendieran todo rápido. No hay ni una sola persona. Estamos aparte de la zona COVID, por eso escogimos este hospital. Está vacío, vacío, güey. Y vamos a atraparte. Qué nervios. No hay ni quien te tome la temperatura de tan vacío que está, pero hay zombies al fondo. ¡Oh, Dios! Callate. A ver, vamos a ver. Ay, mi panza por última vez. Pansota. ¿Vas extrañó a mí panza? No, porque ya sofre mucho. Sí, estoy súper roja, Cristian. Estoy chapeada. Mi suerito. Estoy chapeada. Ay, sí siento contracción. No, es que no me cuesta la semana. Si quieres, señor, para que tome la foto. Tócalo. Sí, exacto. Tócalo. ¿Y cómo está, no? Si quiere agacharse, señor, para que salgan los tres. Yo necesito hacer. Sí. No, es que hay este momento en el que se conocen por primera vez. Mira Es como empezar a hacer caritas Ahorita no ve, ¿verdad? Déjeme, le van a dar información Le vamos a tomar una Ya salimos y estamos esperando a Noa Que lo traigan Apenas vas a comer después de las 8 de las 8 Apenas voy a comer Por el líquido Alitas de mango habanero Fue lo único que comió Noa Fue último Y lo van a traer en Dos horas Para acordarme que comí Y quien me sirvió mal el agua Es que está de lado Hace rato también Se ríe mucho Así como Igual si le acaricias el cachete Me le acariciar ese cachete En un país muy mágico Ay, qué bonito, bebé Siento raro como cargar a un bebé No le gustó No le gustan mis cariños Pero yo te calmaba Es que no te gustó Pero sí lo pasé a fregar No tengo cejas de bebé Tampoco Tienes cejas como Santi Te imaginaste que eso todavía dormía Ayer adentro de ti No No sabía No parece, ¿no? Como que sientes que tenías ahí un centito Algo más, sí De hecho Pero ya que lo ves así dices No manches Ya tenías hasta cocción de más Con razón Tanta contracción, ¿eh? Un globo gordito Igual que Cristian No lo puedes negar Porque Santi las tiene de ahí más finitas, ¿no? Sí Y este las tiene así, este Como yo Te volví a joder también a ti No tiene cejas Y se está riendo, mira Pero tiene pestañas ¿Crees? Sí, se le ve Bueno, pero sí Este sí es mi hijo Definitivamente Sí Pelito chino Pelito muy chino Ese pelito es tu hermano Dile Hola, hermanito Saludos, hermanito Ya luego te conozco Tu hermano chiquito ¿Ya le mandaste un besito? Oye, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Porque lo van a vivir juntos Su primer día de reyes De los dos ¿Cómo? Nos acordamos mucho de Santi Y estamos viendo Estamos viendo Kung Fu Panda En honor a Santiago Que se cree que a ti Que le extrañamos mucho Para que sepa que estábamos pensando en él Kung Fu Panda Su favorito Panda Fanzón de bici Que ya lo vemos pasado mañana Ya Bueno, y por videollamadas Voy a hacer muchas videollamadas con Santi Ya se va a dormir Ya se va a comer Lo más bonito de esta época Es que tú te duermes con una onza Y no te vuelvo a ver en todo el día Eso cree Su lengüita que anda buscando a mamá Usted quiere comer, ¿verdad? ¿Ya está el bebé? Ya está el hermanito ¿Ya? Ya llegó tu hermanito ¿Ya llegó? ¿Quieres verlo? Sí Es con mi hermano ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? ¿Dónde está la rata, mamá? ¿Qué llegó, mamá? Ah, mi beso Te extrañamos Oye, está divino Felicidades Está hermoso Muchas gracias Es que no puede acostarse todavía ahí solito No, está muy chiquito ¿Le puedes dar un besito? No Dale un besito Ándale, ven Para que te dé tu regalo ¿Eh? ¿No sabes por qué está aquí? Él es el que estaba dentro de la panza de mamá Dale un besito porque te va a dar un regalo Él, si le das un besito Ahorita te traigo el regalo que te compró Acuérdate como Bobby y Roberto Que son hermanos Como yo y Coquis A ver, dale un besito en su cabecita Mira, así Un besito, sí, mira Una, dos, tres Ahora tú Una Ah, por cierto Él te trajo regalos ¿Quieres verlos? A ver, vamos por Voy por el regalo que te compró Ven ¿Qué quieres? No Te lo va a dar tu hermanito No me lo estás Cierra los ojos Y pon tus manos Ya ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo tu hermanito? ¿Qué te trajo tu hermanito? Algo de mal Órale, ¿qué es tu hermanito? ¿Te gustó lo que te compró? Toma tu pastelito Porque aparte vienen los reyes magos en la noche Oye, cinco de enero Hay que hacer la carta Hay que hacer una carta Y te van a traer un globo ahorita, ¿ok? ¿Qué más hizo? ¿Abró su boquita? Sí ¿Y qué más? Se parece mucho a Santi Hay que dar de comer ¿Le vas a dar de comer? Sí ¿Al rato jugamos? Pero no, ¿por qué no va a ver sus ojitos? Porque está dormido Además, los bebecitos chiquitos Cuando tú eras así No abrías los ojos Duermen mucho todo el día Todo el día Toda la noche Mira Te saca tu lengüita Para que le des un abracidito ¿Qué cosa? ¿Te cae bien tu hermanito? ¿A quién se parece? A ti ¿A ti? Sí Es igualito, ¿verdad? ¿Y cómo se llama tu hermanito? ¿Cómo se llama? No A ver, dale un beso en su naricita En la naricita Ok ¿No te lo voy a quitar? Oye Papá Esta es la La chiquita Y la de La de La de México La de A ver, dale un besito más Porque te pidió Otro más MM A ver, dale un beso en nous A ver El É É É É É É É